Este es el animal más peligroso del mundo. Los mosquitos matan a cientos de miles de personas cada año, en especial a niños y mujeres embarazadas. Ninguna otra picadura mata o enferma más a las personas. Pero, ¿por qué sus picaduras son tan eficientes? No lo sé, tú dime. Para empezar, los mosquitos tienen un objetivo claro. Solo las hembras pican. Usan tu sangre para nutrir a sus huevos, que después depositan en el agua que dejas en los recipientes de tu casa. Parece sencillo como las hembras hunden su proboscida en tu piel, pero en realidad usan unas herramientas sofisticadas. Esta información vale millones. Primero, una membrana protectora se levanta. ¿Ven cómo se dobla? Si examinan una cabeza de mosquito bajo el microscopio, verán que esa membrana tiene adentro seis agujas. Dos de ellas tienen pequeños dientes, con los cuales los mosquitos te perforan la piel. Son tan afiladas que no sentimos nada. Estas otras dos agujas separan los tejidos mientras la hembra trabaja. Debajo de la piel, vemos como la mosquita busca un vaso sanguíneo. Otra de sus agujas le sigue en el rastro a sustancias que emanan los vasos sanguíneos. Luego la mosquita usa una aguja para extraer sangre y a medida que su abdomen se llena, separa el agua de la sangre y la expulsa. ¿Ven esa gota? Así liberan espacio para consumir más glóbulos rojos. Con otra de sus agujas, escupe químicos dentro de tu cuerpo que hace que la sangre fluya mejor y nos causa ronchas. Y a veces antes de soltarse, te pueden dejar un regalo en su saliva, un virus o parásito que te puede enfermar o en el peor de los casos, matarte. La hembra no se beneficia. Los virus y parásitos tan solo la usan para transportarse, pero esto convierte a las mosquitas en tus enemigas mortales. Ellas toman nuestra sangre, nosotros las matamos, pero a menudo no lo hacemos a tiempo. Gracias por escuchar. Si te gustó el video, por favor da like y suscríbete, eso me ayudaría uf, muchísimo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos de este canal. Cuídate y usa mucho repelente. Nos vemos.